Esta mañana en la presentación de un nuevo recurso dirigido a nuestros mayores, una oruga salva escaleras, que es una nueva prestación que viene a complementar el servicio de transporte puerta a puerta que puso en marcha el Ayuntamiento de Valdepeñas en el mes de septiembre del año pasado. Es un nuevo servicio que contribuye al bienestar de aquellas personas mayores que tienen una mayor dependencia. Este servicio de transporte adaptado se enmarca dentro de las diferentes actividades y el programa que lleva a cabo el Ayuntamiento de Valdepeñas de envejecimiento activo, con el objetivo de que nuestros mayores se envejezcan cada vez más tarde y lo hagan de una mejor forma posible. Venimos con esta oruga salva escalera que acaban de ver y ven que esta pequeña herramienta viene a contribuir a eliminar el aislamiento que pueden tener algunas personas mayores de nuestra localidad. Aquellas personas mayores que tienen una movilidad muy reducida, que dependen de una silla de ruedas, que en las viviendas donde residen tienen escaleras, no hay ascensor y que si no es por medidas como esta que pone en marcha el Ayuntamiento de Valdepeñas, pues solo ven la luz del sol, la luz del día cuando tienen que ir al médico. Esto les va a permitir ahora el poder salir con más asiduidad a la calle, pues a dar un paseo, a visitar a un familiar, sin tener que ser solo que sus visitas queden relegadas simplemente a una visita médica, a un control rutinario. Con lo cual, con esta medida, lo que venimos a favorecer desde el Ayuntamiento de Valdepeñas es a contribuir a eliminar ese aislamiento social que pueden sufrir algunas personas mayores o personas con algún tipo de discapacidad que tienen una movilidad muy reducida. Yo creo que es una muy buena noticia para Valdepeñas, una muy buena noticia para nuestros mayores y para las personas con una gran dependencia y, bueno, pues viene a demostrar esa gran apuesta que realiza el Ayuntamiento de Valdepeñas. Nuestro alcalde Jesús Martín siempre muy presente en su política, el bienestar de las personas mayores y el bienestar de aquellas personas que son grandes dependientes. Gracias. 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 Gracias.